Vamos con más del contenido que tanto te encanta. ¿Qué tal otra comedia más? Vamos con las puertas. ¿Me tienes cansada? No, pero cansado estoy yo. Óyeme, óyeme lo que te voy a decir. Cansado estoy yo. Estoy cansado, estoy cansado. Hay un rest. Hay un rest. Oh, porque es que yo no puedo. Tú tienes que darme mi espacio. Dame mi espacio. Coge todo eso. Todo eso. Por favor, déjame explayarme. Hasta Comedia tiene su espacio. Sí, sí. Déjame espacio. Hasta Comedia tiene su espacio. Es espacio en México. Yo quiero salir a compartir con mis amigos. Tú no. Tú me quieres tener aquí. Es que salir, ok, tú sales una hora, dos horas. Está bien, pero es que tú te corres. Son tres días que tú duras con tus amigos. Ah, que el dominó, que la piscina, que te invitó a no sé quién. Eso es lo que me tiene cansada. Tú tienes que entenderme. Ponte en mi lugar, ¿eh? Yo soy una mujer que necesita, que necesita de su marido. Lo que pasa es que yo trabajo demasiado. Entonces, como yo trabajo demasiado, necesito bastante descanso. Y tú no has entendido de eso. Pues tú vas a descansar. Quiero mi espacio. ¿Qué vas a descansar? Oye, escucha bien. Ajá, dime. Escucha bien. O te decides y te vas con tus amigos, o vienes para tu casa. Decídete, porque así yo no te quiero. Ok. Acá va ahí. Gracias. O tus amigos, o tu casa. Como vamos a ir a mi casa, va a tener que la tuve hasta la tumba. Ah, pero ¿y ahora? O ella me está amenazando. O tus amigos, no, no. Yo para allá adentro no voy. Voy a tener que darme respetado. Ella, no es verdad que yo le voy a llegar a la serie a la mañana como ella pretende. Vecino, ¿cómo va todo? Mire, escúrseme. Vecino, perdóneme que lo moleste. Yo sé que usted vive solo ahí. Lo que pasa es que tuve una pequeña discusión con la mujer mía. Porque no quiere darme en mi espacio. No sabe de mi respetado. Y usted sabe que uno es necio con respecto a eso. Entonces yo le pido, por favor, que me deje durar por lo menos un día hasta que yo resuelva mi situación. Porque ahí yo no voy. ¿A dormir aquí? Ya no voy a entrar. Porque yo soy un hombre que me respeto. Entonces yo voy a traer mi ropa tranquilo ahí, a dormir ahí. Y yo tal vez mañana consiga donde caer. Pero no me lo voy a humillar. Vecino, cuente conmigo. Te puede dormir aquí no uno. Te puede durar meses durmiendo ahí. Déjeme dormir. Es más, yo lo voy a ayudar. Déjeme dormir. Claro, claro. Claro, no. Porque qué. Ah, si no. Porque uno está tratando de llevar a la fiesta en paz. Pero bueno, antes yo llegaba a las seis de la mañana. Ya yo estoy llegando a las cinco y media. Vámonos vecinos, camine. Pero, espere, ¿qué fue lo que usted hizo? Le fui a buscar su ropa porque usted no venía a dormir para acá. Ven, ya yo hablé con los muertos y ya me le entregó otro día. No, pero espérate. Así no, así no. Así no. Pero yo me lo mandé a sacar la ropa, hermano. ¿Por qué usted quiere que yo me lo vaya? Oh, oh. Pero usted debió por lo menos calcular y decir, espérate, voy a ayudar al vecino. Mira, el vecino quiere volver para acá. Póngase, comuníquense. Pero usted me sacó la ropa. Ya no hay una forma de comunicación. Ya yo tengo que irme para allá, para donde usted. Pero fue usted quien me dijo que iba a dormir aquí y yo solamente le facilita la situación. Sí, pero que usted tomó una decisión sin hablar conmigo. Usted tomó, you took the decision. Y él habló, no debió. Ya entendí, ya entendí. Déjeme eso a mí. Ya comprendí. Discúlpeme, mala mía. No, mala mía. Mala mía, vecino. Porque si él me dice a mí, voy a sacar la ropa y bueno, entonces yo le digo, espérese, mejor hable con ella porque... Liz, hablé con ella, le dije que usted estaba queriendo que ya le diera una oportunidad, que ya usted iba a cambiar y dice ella que venga para su casa, que usted puede ir para allá. No, que fue lo que usted hizo. ¿Qué fue lo que usted hizo? Porque ya usted fue. ¿Le llevó la ropa para allá adentro? Sí. Ah, entonces usted está diciendo que yo me llame. Ella dice, no, porque si yo voy allá, mira, el vecino habló conmigo, que tú, entonces me va a caer pisoteado. Ah, que yo me humillé. No, vecino, usted lo hizo mal. Vecino, yo no estoy entendiendo nada. Claro que no está entendiendo porque usted está tomando decisiones. Yo estoy ahora mismo como Amelia Alcántara en medio de Robert Sánchez y Gerard, que no entiende nada de lo que está pasando. ¿Qué es lo que usted dice? Amelia no entiende nada desde que nació. No, no, usted lo desvió, usted lo desvió. ¿No debía hablarle a ella para que usted volviera con ella? No, claro que no, hermano, no, por favor. Ya entendí el mensaje, mala mía. Bueno, no, por favor. Desde que llegó usted entendiendo el mensaje, pero no ha entendido nada. No ha entendido nada, hermano. No. Ya, hablé con ella, le dije que se fuera al carajo. Si usted es un hombre que tiene valor, que tiene dignidad, venga para mi casa. Y sacate la ropa. Sí. Pero hermano, yo iba a humillármela. Ya que usted sacó la ropa, yo le digo, déjame humillármela. Ve lo que usted está diciendo, no ha hablado conmigo, ya sacó la maldita ropa. Ya sacó la ropa. Ahora, como yo le digo a él, perdóname, yo quiero entrar para allá. Si yo a usted no quiero, sigo. Mira lo que vamos a hacer, mira. Porque vamos a amanecer entonces. Lleve la ropa y por favor, no la saque. Llevo la ropa y no sacó la ropa. No sacó la ropa. Déjeme actuar yo. Por lo menos. Quiero actuar yo y resolver esta situación. Por favor. Por favor. Hermano, déjeme la ropa, no me la saque. No le siguen, desgraciado. Yo quería darlo, otro día conmigo.